Tres regidores y trabajadores municipales de Tlajumulco acudieron este miércoles a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja contra el alcalde interino, Alberto Uribe, así como contra los policías municipales que los agredieron este martes. Los ediles afirmaron que el enfrentamiento del martes forma parte del hostigamiento contra quienes no apoyan el mismo proyecto político, por lo que además presentaron una denuncia ante la FEPAD. Al lugar también acudieron líderes perredistas para manifestar apoyo a sus compañeros de partido.